Dentro de los productos que roban la energía está el alcohol. Nada más con dos copitas de alcohol usted puede sentir drenada la energía. También el azúcar hace que el cuerpo tenga que usar la insulina, y es que cuando la gente come azúcar se siente con mucha energía, pero el cuerpo saca la insulina a trabajar, y esto genera un bajón de azúcar y se siente decaído. Otro de los alimentos son los que contienen un aminoácido que se llama tristófano, que está mucho en el pavo, por eso es que después de cenarlo hace que muchas personas nos dé sueño. Pero también se encuentra este en las carnes rojas, y estas son de los alimentos que tardan más tiempo que todos los alimentos en digerirse. Por lo tanto, su cuerpo está utilizando mucha energía para poder hacer el proceso de la digestión. Por eso se recomienda comer carne de vez en cuando. Otra de las cosas que hacen que botemos energía son las harinas blancas, como por ejemplo las papas, el pan y todos los carbohidratos, que aunque en un principio dan energía, también algunos de ellos pueden robarnos la energía.